Por fin es viernes papito, viva el Fortnite, viva la guaracha Puro besaqueo, mucho fronteo, mucho baracheo Puro besaqueo, mucho fronteo, mucho baracheo Por culpa de las notas, ahora estoy volando Hoy es el momento, hoy es el momento Y si yo me muero ahora, me muero contento Puro besaqueo, mucho fronteo, mucho baracheo Puro besaqueo Hoy es el momento, hoy es el momento Y si yo me muero ahora, me muero contento Hoy es el momento, hoy es el momento Y si yo me muero ahora, me muero contento Mándale guarachazo y chispazo Por fin es viernes papito, viva el Fortnite, viva la guaracha Y si yo me muero ahora, me muero contento Hoy es el momento Hoy es el momento Mucho baracheo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!